Pues resulta que me voy a poner a grabar, pero este es el programa que tengo. No hay otro momento de poner la lavadora. Ok, ok. Como ya se ha parado, puedo proceder. ¿Eso es mi lavadora? Ella moderna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea. En este momento que estés viendo el vídeo, estamos aquí un mes más en el cofe suena. Y esto es grabamos y ya vemos. Entonces con las gafas me da el reflejo, pero sin gafas, lo fea. Por fin, este mes vamos a hablar de las chicas del cable. Bueno, ¿qué os vengo a apuntar de las chicas del cable? Primero, una serie que ha tenido bastante éxito y una cosa muy especial que tiene es que es la primera serie producida en España en Netflix. Pero es que además ha tenido mucho éxito porque cuando se estrenó la primera temporada, que fue en el 2017, en un mes anunciaron ya que iban a hacer una segunda temporada e incluso una tercera temporada. Y bueno, pues ahora estamos pendientes de esa tercera temporada que yo quiero verla ya, por favor, porque han dejado el final súper abierto, o sea, súper excited. Otra cosa que creo que es un punto relevante también en la serie es que además de ser un drama, novela-drama, ¿no? Y es que, no sé si diría que es feminista, pero busca serlo, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar tiene de protagonista a cuatro mujeres que están interpretadas por Blanca Suárez, Ana Fernández, espero que me acuerden, Mavis y Bantos y Nadia de Santiago, eso es. Más bien protagonista cuando no está se llama Blanca Suárez, interpreta a Alba Lidia, como la que la llaman, también relata la historia de Bozenov, o sea, que es como más resalta entre el grupo de cuatro y la que resalta es ella. Es más la protagonista, pero las cuatro cumplen papeles importantes en la serie. Bueno, la serie intenta ensalzar, resaltar, que la vida de estas cuatro mujeres no depende solo del chico con el que se quieren casar o del novio que tienen su vento, no dependen solo de su vida morosa. Muy relevante en cuanto al resto de series. ¿Por qué? Tenemos un montón de series y un montón de películas en el que el papel de la mujer solo interpreta que se quiere casar con Pepito o que se quiere ligar a un enganito. Familia de la protagonista, sobre todo amistad de la protagonista, se centra un montón en la amistad de estas cuatro mujeres entre ellas y eso es muy bonito. Creo que es Blanca Suárez la que lo dice, sí, porque es la que viene la mujer. Bueno, básicamente lo que dice es que lo importante de la vida no es tener a un hombre o a una pareja, sino tener en quién apoyarte y esas son tus amigas o tus amigas. Pero la serie de que va en sí, pues, bueno, pues estas cuatro personajes, estas mujeres, llegan a una empresa de telecomunicaciones y llega una empresa que se está formando en Madrid, orientado todo en el Madrid de 1928. Lo que creo que tiene más mérito aún en el representar a unas mujeres que buscan ser libres. Entonces, la forma en que tratan la personalidad de estos personajes femeninos en esa época, el encajarlos en esa época y que tú no digas, esto de aquí no queda bien, creo que está bastante bien hecho. Luego, otra cosa que me parece muy bien es que recalcan a cada una con una personalidad distinta. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a mí me puede hacer feliz un vestido y a una amiga me puede hacer feliz buscar su trabajo vendiendo coches. Y ellas, pues, a pesar de que son muy diferentes entre ellas, se iban genial entre ellas. La serie se definía desde un principio como una serie feminista. Que sea o no, ya en la primera temporada, si es cierto que eso de feminista, yo creo que la serie puso muchas expectativas en esto de serie feminista y tal, y de fraude, que sí que hubo bastantes críticas de feminista, feminista, ¿dónde? ¿Sabes? En la primera temporada recalcaron mucho más esto, o sea, hay muchas más escenas y muchas más frases. Pero es que no te das cuenta que vas a cambiar tu camino porque dos hombres han cruzado en él. ¿Qué pasa? ¿Que van a decidir tu destino? ¿Sabes cuál es tu destino? Volver a la compañía, terminar tu proyecto de los teléfonos y triunfar. Pero vamos, que igualmente se centra mucho más en temas de dramas y cosas así que en el feminismo en sí. Así que, personalmente, la segunda temporada a mí me ha gustado más. Sobre todo porque el final de la primera temporada me parecía ya como que estaba un poco a ser un poco de novela. Uy, esto no. A mí me gustó más la segunda temporada. A lo más que me enganchó bastante. Porque, por ejemplo, meten el tema del asesinato, que es lo que le da juego. Y luego, además, hay otros temas sociales. Se meten también en el tema del EGTBI. Carlota, el personaje de Carlota que está liada con Sara y con el otro que no me acuerdo cómo se llama. Tienen una relación poliamorosa los tres y el personaje de Sara está súper bien recalcado. Está muy bien explicado en esa época, además. Acostumbrado a quitarle la ropa a mis hermanos para salir a la calle y vestirme de chico. Un día mi padre me vio. Le dije cómo me sentía. Un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Me pegó una paliza tremenda. El personaje favorito es Carlota. Porque me parece una mujer súper independiente, súper inteligente, que sabe lo que quiere todo el rato, con una mente súper abierta, adelantada a su época. Luego Lidia también. Es muy independiente. A veces incluso demasiado, porque ni siquiera se deja aconsejar por sus amigas. Y ya está. Yo creo que los personajes tampoco hay que recalcar mucho más, porque tampoco tienen mucho más juego. Y bueno, ahora voy a contar una serie de curiosidades que he estado por ahí buscando. Pues resulta, solo un 10% se rueda en un plato. Creado para eso ha puesto. Esos 10% son la compañía telefónica, el bar a donde van el café, perdón, donde van siempre, donde quedan. Y el hostal de Doña Lola. Esos son los únicos que son plató, plató. Luego estuve leyendo un artículo que decía, que le llamó la atención, había como muchísimos detalles hechos a mano. Por ejemplo, en el café bar, los ceniceros que había, tenían hasta colillas usadas. Y algunas incluso con la marca de los pintarayos, como que lo habían usado ellas. Y luego, 90% restante de lo que se graba, son localizaciones reales de Madrid. Por ejemplo, la casa de Carlota es una casa real. Está en la calle de la Escalinata. Y también el portal de Doña Lola, donde muchas veces se reúnen. Eso está en la calle de Lope de Vega. Luego, hay una bebida que es lo que beben siempre cuando salen, cuando tienen, por ejemplo, la cita con Carlos. O cuando ellas mismas salen de fiesta. Toman siempre la misma bebida, que se llama White Lady. Pues la que dice hacer en vuestra casa es muy fácil, es muy fácil. Necesitamos ginebra, bruma de limón. Una cosa que se llama Cointreo, que no sé cómo se dice. Y clara de huevo. Bien, tú coges. Mezclas todo esto. Lo agitas con una costelera. Cuando lo tienes agitado, te lo echas en tu básico. Le pulverizas limón y le pones una rajita de limón en el vaso. Y tienes un White Lady. Ella, costelera. Pues yo creo que esta serie, para mí, a mí me ha gustado bastante. Pero sí que no deja de ser un poquito que se fija mucho en los dramas romantiles y parece que al final solo se centra en eso la serie. Por eso, no sé si le daría entre un 6 y un 7. 6 con 6 y medio. Porque me habría gustado que se hubieran metido más aún en el tema feminismo-feminismo. Que para eso habéis dicho que es una serie feminista. Y que la trama de temas aún se quedara un poco más alta. Esta es mi conclusión. Ya nos podemos ir cada uno a nuestra casa. Ya está. El mes que viene, no tengo ni para joder ya de lo que había que hacer. Mis redes sociales las tenéis abajo. Los comentarios también las tenéis abajo. Lo que me queráis decir lo podéis decir por ahí. Y un like. Sí. Y si compartís esto, también os lo agradecería. Un saludo para todos y ya está. Ya estaría. El mes que viene, no lo ven otra vez. Como vais a cansar de mí. Adiós. Ay. Qué buena es, pero. Y un... Y un...